Esto es de un besito de Tony Vergara para toda la flota, se llama que mi vieja me cuida los frijoles Vieja Cuidame los frijoles Cuidame los frijoles, todo el mundo velando Tony Vergara en vivo, por favor, en vivo Junto, junto Por favor, cuya Eso es cumbia Guamale Es la estrella del suelece en vivo Y dice Junto, junto Vamos a ver Junto, junto Yo le dije a mi mujer, yo le dije a mi mujer, yo le dije a mi mujer Que me queden los frijoles, que me queden los frijoles, que me queden los frijoles Que me queden los frijoles, que me queden los frijoles, que me queden los frijoles Yo le dije a mi mujer, yo le dije a mi mujer, yo lo dije a mi mujer Que me queden los frijoles, que me queden los frijoles Que me queden los frijoles, que me queden los frijoles Que me queden los frijoles, que me queden los frijoles Ahí te voy compadre, súbale que súbale Y lo disfruta la gente, súbale Y lo baila y eso es súper Bailando, bailando, bailando Y gozando Buya Vaya Súbale Cadera, cadera Súbalecito Uy Se siente Súbale Súbale Rigo Bailando, bailando Viene esa banda con el compadre Recordeón Sabanero Ya son los de Estados Unidos Bailando, bailando, bailando Haría buena comida, sabor compadre Háselo viejo Y en esa sonda compadre Viste esa, háselo viejo Vamos a ver Eso Es que no hay su sabor Juegos Es que no hay su sabor Es que no hay su sabor Eh, 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 eh Uy, uy, uy Estamos la gente de todas las uñas y mexicanas Y de los Estados Unidos Eso es el sabor A tu nivel de gana, amigo Juegos, juegos, juegos En los bailes Juegos, juegos Vaya Vaya, querido Listo, vaya Vaya Es la super Es guapas Vaya Sí Ya me juego hoy Rijo Y no se quemaron los frijoles ¡Bumbia! Vieja ¿Usted lo cuidó? Ya ¡Ay!